En 2077 mi ciudad fue calificada como la peor ciudad para vivir en América. Los principales motivos fueron la cantidad de crímenes y más pobreza que en cualquier otro lugar. No puedo negarlo, todo es verdad y aún así todos quieren vivir aquí. Sí, esta ciudad siempre tiene algo para ti, puede ser mentira, un espejismo, pero ahí está, al alcance de la mano y te hace continuar. Es una ciudad de sueños y yo soy un gran soñador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!